Quédate con él Y ojalá contigo deje ese camino Donde por desgracia yo lo conocí Quédate con él Y que tu cariño logre redimirlo Para que no sufras lo que yo sufrí Quédate con él Yo ya estoy cansada de esperar en vano Que cambie de vida y no puede ser Quédate con él Quédate con él Yo por buena suerte me voy de su lado Para no volver Quédate con él Quédate con él Ya te darás cuenta Porque ya ni muerta Volvería con él Quédate con él Quédate con él Yo por buena suerte me voy de su lado Para no volver Quédate con él 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 Gracias por ver el video.